Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo copiar el link de vuestro canal de YouTube. Si queréis copiar el link de vuestro canal para, por ejemplo, compartirlo o cualquier cosa, os voy a enseñar cómo hacerlo. Esta función está disponible tanto en iPhone como en iPad. Bien, primero de todo nos vamos a meter dentro de la aplicación de YouTube y le daremos abajo a la derecha. Una vez le demos abajo a la derecha, pulsaremos sobre la imagen de nuestro canal. Aquí pulsaremos sobre más sobre nuestro canal. Y aquí ya nos saldrá el link de nuestro canal. Mantendremos pulsado y aquí podremos copiarlo, enviar por mail, mensajes o mandarlo en otros lados. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.